¡Suscríbete al canal! Mirá qué bonito, cómo caen las gotas en el vidrio de nuestra cocina. ¿Eso es en vivo, chico? Sí, la cocina. Falta algo romántico. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Le trancó el long play. Sí, esto le hace falta música, esto. Le hace falta música porque con semejante lluvia, así, imagen... Bueno, pero esta música no era con nosotros, sino con... Ahí está, muy bien. Mirá el reflejo, se va Juan. ¡Adiós, Juan! Ahí vuelve Juan. Juan, ¿al final se va o se queda, Juan? A ver. ¡Qué maravilla! Mirá qué divino. Llueve sobre mojado, chicos. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Bueno, vamos a lo nuestro y vamos a conocer la historia. Nos vamos a ir a Buenos Aires, año 1800, y vamos a conocer una mujer que se llamaba María Salomé Loredo y Otaola. ¿Vio que antes era el doble? Sí. Bueno, pero que es más conocida por la madre María, porque tuvo un llamado muy particular y ahora le vamos a contar la historia. María Salomé Loredo y Otaola era española, vino muy pequeña a la Argentina con su familia para instalarse en este país. Se casó dos veces, la primera con un acaudalado estanciero que muere repentinamente y en el año 1880 conoce a su segundo marido, un destacado comerciante. Si bien la situación económica de María siempre fue holgada, su mirada está puesta constantemente en los más necesitados. Bueno, visita los conventillos, las zonas marginales y hospitales, repartiendo alimentos, ropas y remedios. Pero un hecho vital de su vida va a cambiar su historia. Es diagnosticada con una enfermedad terminal. Aconsejada por su criada, va a visitar a Pancho Sierra, del cual vamos a hablar más adelante en este segmento, porque también tiene una historia muy similar a la de María, Pancho Sierra, que era un famoso curandero de la época. Increíblemente, María se cura de su enfermedad y sigue los pasos de Pancho Villa. Testimonios del año 1892 afirman que María meditó y rezó durante 24 horas hasta que sale del trance y dice, Jesús me habló, me transmitió lo que debo hacer, debo darme a mi misión. El enorme comedor de la casona donde vivía, que estaba ubicada en la calle La Rioja 771 en Balvanera, fue usado como templo donde recibía a miles de fieles diariamente que pedían consejos y curas para diversas enfermedades. Son los seguidores los que comienzan a llamar a la Madre María, nombre por el que se la conoce a partir de entonces. Siempre insistió en que no era ella quien curaba, sino la mano de Dios. Fue visitada por altas personalidades, entre ellas Hipólito Urigoyen. 35 años, dedicó su vida a atender personas física y emocionalmente sufrientes. Murió en el año 1928. Sus restos fueron despedidos en el cementerio de la Chacarita por una multitud. Su doctrina se convirtió en culto bajo el nombre de religión cristiana por la Madre María, con miles de seguidores en Argentina y en Uruguay. Y esto lo traigo también a colación a este tema por la actualidad de Leda. ¿No? Ay, sí. Claro, sería como... ¿Sí? Claro. Tiene sus semejanzas. Claro, no leí nunca cuál fue el llamado de Leda. O sea, pero bueno, normalmente hay un llamado detrás de todas estas situaciones, ¿no? Pero acá hay una coincidencia y hay una unión con Pancho Villa, que también era un curandero. Más que... Claro, esta es una película con... ¿Con Tita Merelo? Con Tita Merelo, exactamente, que hace de esta mujer, de María, ¿no? Porque fue muy fuerte el impacto que tuvo en la sociedad de aquella época, por lo tanto, valía la pena, según los entendidos, hacer una película. Entonces, eso es una foto también de la imposición de manos. Bueno, por eso digo, es muy similar a la historia de Leda, nada más que en el año 1890. Y acá se unen, decía, con Pancho Villa, que también tiene una historia similar y que vamos a hablar en este segmento días más adelante. Bueno. Mira María Salomé Loredo. María Salomé Loredo, que tiene este llamado. Normalmente, o hay muchos casos en donde estas personas son, tienen una situación económica pudiente. En donde dejan absolutamente todo para colaborar y llevar este tipo de signos y de prodigios a los más necesitados, ¿no? Gracias. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias por la historia, como no. No.